Muy buenas tardes, muy buenas noches mi gente, muy bienvenidos a los latinos en acción, esta noche no me toca una ni dos, sino tres mujeres entrevistar, bienvenidas chicas, no sé por quién empezar, pero les hago la presentación, de mi lado derecho está Liz Liscano de Beauty, Liz, Spa and Aesthetics, también tengo aquí a Julia Viriak de Jambéque, y también a Carly Castañeda, dueña de Coco, Swingwear, así que tenemos una entrevista buenísima, buenísima, vamos a ver qué tienen estas latinas que siempre están en acción, así que vamos a empezar, quién es la que tiene más suerte de todas, quién quiere empezar, porque es que siempre dicen primero las damas, pero ahora hay tres damas, entonces estoy confundido, ¿por quién empiezo? Es que hay gente que le gustan mayores y a otras que le gustan menores, entonces no sabemos. Por dónde quieras empezar. A ver, a ver, a ver, a ver, empecemos del lado derecho, con Carly Castañeda. ¿Cómo están? Gracias por la invitación David, gracias a los chicos de Frequency Five, a la gente le está gustando la nueva locación, aquí estamos en Kili Wilson, todo el mundo está súper invitado, ya saben, me pueden contactar en mis redes sociales por si quieren venir aquí, como estas tres chicas que nos vienen a visitar el día de hoy. Carly, cuéntanos un poquito sobre tus proyectos que tienes, tu línea Coco Swinwear, que está impresionante, tienes un estilo muy bonito, cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno David, ya desde ahorita, imagínate, preparándonos para el verano 2020, justamente quiero hacerle una grata invitación para mis chicos de Frequency Five, para ti por supuesto David, para el desfile que estoy organizando para junio 6, un sábado, un evento bastante privado, que voy a hacer justamente para la nueva colección de Coco. ¡Wow! Muy privado, estamos invitados, aquí cinco está invitado, muy bien, muy bien. Así que nada más lo que tiene es invitación. ¡Eso, eso! ¡Ay, yo les paso el contorno! ¡Eso, eso! Pero sí, voy a hacer eso con gente influyente, tanto modelos influyentes en la comunidad, latinas por supuesto, ex candidatas de Miss Venezuela, por ejemplo, estoy agarrando lo más top de lo top para ese día. ¡Claro, como tiene que ser! Oye, pero muy bien, yo siempre he visto que tú siempre estás como a dos, tres pasos adelante, y cada día vas creciendo mucho más, estoy súper impresionado que casi tú y yo llevamos el mismo tiempo en este medio, y que has crecido bastante, y estoy súper, súper orgulloso de ti. Sí, muchas gracias, David. Sí, este año le di un poquito bajito, porque estaba con unos temas personales, entre renovaciones y comprando unas cosas. Muy bien, muy bien. Pero ya ahorita, desde ya estoy comenzando, porque este desfile va a ser muy guau, y además voy a hacer como que algo muy top para mis consumidores directas, porque ahorita yo he estado haciendo ventas al mayor, con certámenes de belleza principalmente, entonces ahorita ya sí me voy a dedicar como para atender a esas clientas que me lo están pidiendo por zona por persona. Porque he trabajado mucho con pop-up shops, pero es demasiada mercancía y a veces es muy difícil manejar como que, no, que hazlo aquí, pero son tantas mercancías, tantas piezas que tú como que quieres que todo se vea bonito para poder mostrarle a las personas, pues, entonces quiero hacer las cosas bien antes de... Muy bien, así que Carly Castañeda no nada más es, este, rica en imaginación, sino también rica en billete, porque está hablando de mucha mercancía, así que... Bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Vamos bien, vamos bien. Ahorita, mira, saliendo del trabajo y corriendo para acá. No, está muy bien, qué chévere, así que, ¿cuándo es tu desfile? El desfile es el 6 de junio. O sea, que el verano se va a poner caliente y tú le vas a poner todavía más caliente. Así que ve guardando tu bikini porque necesitas bikini para la fiesta, ¿no? Tienen que ir en bikini todo el mundo. O sea, no, pero hay un área donde te puedes bañar, pues, si no. Menos mal que yo estoy haciendo unas cosas de belleza aquí con mi reina. Sí, aquí. Ya estoy dejando en el desfile. Sí, por eso traje aquí, no nada más, este, es mi, mi, ¿cómo se puede decir? Mi transformadora, también es mi coach y la que me va a dejar para que esté bien listo para junio. 6 de junio tengo que estar, voy a modelar si quieres. Ah, bueno. No, no, es mentira. Ay, yo quiero unos bikinis bien lindos. Por supuesto, claro que sí, con mucho gusto de la jugada. Yo tengo uno, dice, es muy lindo, me encanta. ¿De coco? Sí. Ah, mira. Oh, ya ves. Oh, mira, no sabía. Sí, sí, sí. Lo compramos en la liga. ¿Y qué te pareció la calidad? Eso es bueno saber los clientes, los feedbacks, cambiarías algo, le agregarías algo. Hubiera sabido, le hubiera traído ahí. Oye, Carly, y para los hombres no tienes porque Renato y Joseph y yo también estamos pensando en comparar. Sí, estoy trabajando en eso, pero realmente ahorita como que todo es para la mujer y a mí me gusta más la cosa para mí. Hay que empoderar más. Porque lo que me gusta a mí, le gustan a los demás. No, y también a nosotros los hombres nos gusta ver a las mujeres en bikini. Entonces, yo me voy a ver mejor a las mujeres que a los hombres. Ve, tú haces de pronto bañadores como así que los tienen para la mamá y para la niña. Sí, justamente estamos sacando. Te voy a encartar uno. Mira, se nos está adelantando por aquí la chica con la sorpresa del año que viene. Pero sí, justamente este año queremos es mamá e hija. Eso es lo que más vende. Me encanta. Todo el mundo quiere para la bebé, el bebé, el familiar. Yo estaba buscando para este año. Entonces, el próximo año es para una niña de 11, otra de 2. Mi esposa y para mí. Wow. Los hombres, acuerdas. Sí. Incluyalos, por favor. Para el 2021, ¿te acuerdas de nosotros? Ya para el 2021 ya me dejó a mí ya becha y derecho. Ah, bueno. Bueno, después de diciembre, ¿no? Sí, 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 sí. O antes, sí, se puede, ¿no? Vamos a hacerlo antes. Bueno, eso fue como una pequeña introducción de Carly Castañeda. Yuli, cuéntanos un poquito qué va a pasar, qué cosas tenemos, qué se nos viene. Pues muy emocionada porque, pues ya te había contado anteriormente de la respuesta tan, tan exitosa que tuvimos en el evento de la fiesta de disfraces infantil. Infantil. La que hicimos en el International Sport Bar, en Mississauga, nos salió muy excelente esa fiesta, tuvimos muchísimos niños y muchísimos padres que quedaron muy felices pues con nuestra fiesta. Entonces, a raíz de eso voy a hacer otra fiesta. Estoy muy emocionada porque se ve que va a estar mejor aún de la que ya hicimos para el día de disfraces. Esta va a ser para el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Entonces, los niños van a estar entretenidos haciendo actividades navideñas para que los padres puedan bailar. Entonces, va a haber muchas. Y vamos a tener dos artistas de reggaetón. Dos artistas. Cuéntame. Me encantan a mí los artistas. Eso es lo mío. Me encantan. Dos chicos súper jóvenes y súper talentosos. ¿Los conozco? Claro que sí. Uno es de Panamá. Él se llama Mico Buay. Mico Buay. Por ahí sí nos está viendo. Saluditos, Mico. Entonces, estoy muy emocionada para verlo el 8 de diciembre. Sí, porque es muy talentoso. Sí, me encanta. Sí, canta muy lindo. Y tengo a Chesco. A Chesco de Cuba directamente. Entonces, estoy muy emocionada por ellos dos. No, qué lindo. Tenemos actividades infantiles. Vienen ellos dos. Obviamente, nosotros, nuestro grupo Jambé, que estamos preparando un show decembrino, un show navideño para enseñarnos ese día. Con música, nuestra música navideña colombiana. Entonces, va a estar muy lindo. Al final del show, vamos a hacer así como un plan, como una novela, pues así, con una canción navideña bien linda. Y vamos a hacer participar a la gente. Y aparte de eso, pues obviamente va a haber musiquita para que bailen todo lo que quieran. Así que se sienta que abrimos Navidad. Eso va a ser una fiesta para hacerle la apertura a Navidad, como nos gusta a nosotros. Muy, muy, muy. Excelente, excelente, excelente. ¿De dónde va a ser, disculpa? Eh, va a ser, por aquí está el volante. Ah, ok. Es un poco, pero es para pegarlo por ahí. Sí, es el en 2480 Couture Road, Internacional Sport Bar en Mississauga. Oh, ok. Sí, el, es de 4 de la tarde a 9 de la noche, entonces están todos súper invitados. Gracias. ¿No? Bienvenidos. Muy bien. Eh, lo mejor es que solamente vale 10 dólares por adulto y los niños son free, los niños son gratis. Oh, qué bien. Entonces, nada, mira, vamos a, vamos a tener también natilla y buñuelos, o sea, dentro de los 10 dólares vamos a incluir la natilla y el buñuelo. O sea, ¿con los 10? O sea, pagan los 10 y yo te regalo su trocito de natilla y su buñuelo. Como una entradita. No, la entrada sí la pueden comprar allá. No, como un aperitivo. Ah, ok. Sí, allá venden, allá venden unas alitas muy deliciosas, allá tienen empanaditas, todo muy rico. O sea, literalmente están entrando gratis. Literalmente sí, porque yo les estoy dando, aparte también voy a entretener a los niños para que bailen y se gocen ese día bien rico, que se sienta el calor navideño que empezamos con el. Oye, Julie, pero eres muy considerada porque hay veces de que, o sea, por ejemplo, muchos promotores así como yo, siempre pensamos en los 19 plus, ¿verdad? Por el alcohol y por todo eso, pero qué bueno que tú sí piensas en los niños, ¿no? Como yo. Pues yo tampoco pienso mucho en los niños. Pues a lo mejor porque tú no tienes niños todavía, ¿no? No. Y tú tampoco. No, yo tengo un pero nada más. Ah, no. Que por eso que no pienso en los niños. Sí. Porque, o sea, es muy difícil a veces uno como padre ir a un evento porque no te puedes como relajar tú, pero ¿vas a estar a la mano con los niños o vas a estar tú? Sí, allá yo tengo una chica, tengo dos personas que van a estar ahí atentas, luego otra persona también me dijo, yo te puedo ayudar también con eso. Bueno, entonces, de una, yo dije, dale, venga, me ayudan con los niños para que los padres entonces puedan bailar. También ese día vamos a hacer, obviamente, el 7 y el 8 de diciembre, para los que no saben, en Colombia celebramos el Día de las Velitas. Hay mucha gente que lo celebra como porque le hace la apertura a la Navidad, que yo lo veo así para hacerle la apertura a la Navidad con las velitas, pero hay gente que es muy católica y celebra el Día de la Virgen, entonces prenden las velitas por el Día de la Virgen. No sé cómo lo hacen allá en tu ciudad, en Cúcuta, ¿eh? Caquetá. ¿En Caquetá? Sí, allá también, la tradición de todo el mundo. Es también el 7 y el 8, ¿cierto? Sí, el 7 y el 8. Pero, ¿es por apertura a Navidad o por la Virgen? ¿O las dos cosas? Por apertura a Navidad y la Virgen, las dos cosas, y ponen todas las velitas en las calles o en sus casas y hacen la... Súper lindo, entonces, esta fiesta la voy a hacer también el alumbrado, como es el 8, entonces, a cierta hora, antes de prender las bolitas, voy a poner, obviamente, villancicos también para todos acordarnos, pues, de nuestras épocas de cuando le cantábamos al pesebre en Colombia y eso, entonces, va a ser algo súper lindo. Y luego voy a prender las velitas, que bajen las luces y prendemos las velitas y hacemos un alumbrado precioso. Va a ser una fiesta muy linda, entonces, todos invitadísimos. ¿A qué hora se empieza este evento? Es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ah, muy bien, eso es un horario familiar. Es un horario familiar, sí, porque es domingo y, pues, lastimosamente el lunes no es festivo, aunque yo ya estoy hablando con el gobierno, a ver si ponen el lunes... Sí, porque... A ver si nos ponen el lunes festivo. No, pero está muy chévere, así que todo el mundo está invitado, por favor, repítenos la dirección. Ok. Así que es catra... Todo el mundo está invitado. Bueno, estoy aquí, Janbeke los está invitando a Farolitos en el Cielo. Farolitos en el Cielo es una canción, por los que no saben, es una canción muy navideña de Gloria Estefan, entonces yo quise llamar así mi fiesta, Farolitos en el Cielo. Es una canción preciosa. Fiesta de velitas, vamos a dar Natilla y Buñuelos, actividades para niños, show de baile, sembrino, artistas de reggaetón, mico, guay y chesco, viejoteca dominguera y encendida de velitas. Eso va a ser en 2480 Coutra Road International Sport Bar en Mississauga. Adultos, solamente 10 dólares, niños free. Acuérdense, pues, que no falten, no falten, va a ser una fiesta muy buena y la van a recordar, va a ser inolvidable esa fiesta, vamos a tomarnos fotos y vamos a pasarla genial, a bailar hasta que no se nos pare el ombligo. Eso es buenísimo, buenísimo. Más que aquí en estos países, pues, uno como que trata de, como que se aleja un poquito de las raíces, como que no hace tanto eso de las velitas y todo eso. Por eso mismo, sí, aquí todo es muy frío para los que no saben, a toda mi gente por aquí que me está saludando, Carolina Velásquez, Gracieliana Cifuentes, estudió conmigo en el Ormaza Pereira, linda. Todos son de Colombia. Sí, ella, Gracie, Andrea Zuludosquebradas, mi hermanito, te amo mucho, hermano, que está ahí conectadísimo también. Hola, Alejandro. Vanessa de Paz. Ay, hay algo súper importante. Ay, no, es que no los dejo hablar, dejo esto para después, ¿cierto? Sí, un poquitito, un poquitito, sí. Sí, porque. Dayana, Oscar, Johnny, Andershanel, bueno, Carolina, todos muchos besos, muchos saludos y gracias por estar ahí conectadísimo, viéndome. Los dejo hablar, van a pasar la palabra. Y a toda la familia, a toda la comunidad. A toda la comunidad. Ay, ya. No, 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 no. Bueno, este. No puedo, sigue. Hay que parar a Yuli un poquitito. Esto era una introducción nada más. Menos mal, era solo una introducción. Todavía falta un poquito más, vamos a ver más en detalle ahorita. Antes de empezar aquí con mi sponsor que tengo, también quiero darle el agradecimiento a la promotora Dream House del señor Carlos González. Si ustedes están buscando alguna casa en venta en Colombia, ya sea en cualquier parte de Colombia, pueden llamarlo al 647-857-2937, promotora Dream House. Ellos están ahí en el 3085 de Hurontario, en Mississauga, ya saben. Si quieren comprar una casa, ellos les pueden echar la mano. Y también a Beauty Lease Spa and Aesthetics, que aquí la tengo. Muchas gracias por venir. Hola, hola, hola. Otra vez. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias. La primera vez que vine dije, no vuelvo. Y vea, ya. No, gracias. Es una adicción. No, gracias a ti de que estás echándole ganas a este programa, porque sin ti y sin la promotora Dream House, esto se cae. Aquí estamos para apoyarnos y hay que... Así es. Cuenta, oye, Luis, Luis, cuéntanos, cuéntanos, aparte de la transformación, ¿qué me estás haciendo? Porque como la gente capaz no sabe, estoy en un tratamiento con Beauty Lease Spa, vamos a ver cómo van las cosas. Cuéntanos, ¿qué me han hecho? Para que la gente sepa. Para que la gente sepa, pues a David le estamos haciendo un paquete de masajes reductivos para eliminar toda esa grasita localizada que hay ahí. Entonces estamos haciendo básicamente masajes reductor, moldeando el cuerpo y pues vamos a esperar los resultados. Ya tenemos los antes, estamos esperando los después. Desde los después. Muy pronto yo sé que aquí con mi... Con mi manito. Ajá, va a estar, pero... Ya me estoy... Para la Navidad. Porque soy muy adicto a la... ¿En serio? Sí, me encanta la hamburguesa. Ay, en cambio... Por ahí vi que hay un brazalete que te echa un correntazo cuando te ve comiendo. ¿Quién es todo? Te lo voy a regalar. Mira, 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 si así estoy negro, mira, ¿cómo voy a terminar? No, yo le digo, acuérdate de la paliza cuando quieras comer hamburguesa. Sí. O sea, duele, entonces no. Pero fíjate que los masajes reductivos no es de que duelan, pero sí me he dado cuenta de que, o sea, yo sinceramente yo tenía una idea muy errónea hasta que empecé el tratamiento contigo. Yo, según yo, creí que tenía el estómago como firme. Eso es lo que yo pensé, pero estaba tan firme de la grasa acumulada de los años. Exactamente. Y yo no sabía eso hasta que me explicaron y empecé a ver yo los cambios. Ay, qué susto. Y es que ahorita yo tengo, digamos, que el estómago, digamos, ya no lo tengo firme, lo tengo como un tipo flácido, pero es porque la grasa... Se la está ablandando. Se me está ablandando. Exactamente. Ahí es donde tienes que beber agua con un verrago para que el limito de... Sí, mira, aquí estoy con un agua. Y si el agua es natural, es el clima, mucho mejor. Calientita. ¿Cierto? Caliente. Ay, yo cogí la costumbre de tomar agüita tibia después de comer y si viera antes era maluco y ahora ya me encanta tomar agua tibia después de comer. Sí, tú haces los masajes y tomas el agüita cuando orinas, tú puedes ver como la harina sale espesa y como grasosa. O sea, es el salímen. Eso es verdad. Es el salímen literalmente. ¿Qué? Eso es verdad. Con la harina en la grasa. No, no, pero ¿sabes qué? Puedes ser nazi, pero significa que está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Entonces a uno se le dan ganas de mirar la orina, entonces iría de una así. Sí, y de seguir meando. Y de seguir meando y con más berraquera, seguir con esos masajes y tomando agua caliente. Las transformaciones que hemos tenido han sido realmente buenas, muy gratificantes para las clientas como para nosotros ver los resultados, porque la gracia es que si tú te vas a hacer un tratamiento, veas el resultado, no solamente de que ok, voy a ir, me van a hacer un masaje y esto, porque la teoría o no la teoría, como la forma en que muchas personas ven los masajes reductores es como que ok, no funciona, como que uno un masaje normal y no desde que se sepa efectuar, los resultados son muy buenos. Sí, la verdad es que sí, yo justamente anoche, como a esta hora más o menos anoche, fue mi primer masaje reductor y sinceramente, a mí me pareció, me pareció muy bueno, sinceramente, me habían dicho que podía ser incómodo, pero la verdad casi me quedo dormido, o sea, la verdad. Sí, estaba ya durmiéndose. Sí, porque es que, en serio. Te relajo todo. Mira, pero enseña ese estómago, porque quiero, pa' ver. Que lo muestre, que lo muestre. No, todavía no, todavía no. Pero pa' adelante, pues. Mira, Carly, qué lástima que no trajiste un bikini de hombre, si no me lo hubieras puesto hoy mismo. ¿Qué le iba a decir? Qué lástima que no trajiste un bikini pa' que ella también muestre el bikini. Ah, bueno, bueno, si lo trajiste, bueno. ¿Hay bikini? Extraño el bikini. Pues bueno, porque justamente Jimmy Jiménez está diciendo que enseña el estómago. Jimmy, para ahora, para el 2021, que Carly me va a diseñar un bikini especialmente para mí, ahí va a ser ese día. ¿Cómo? La transformación. Carly. Carly. Ah, Carly. Carly Castañeda. Sí, entonces, pues nada, para las que quieran estar ready para diciembre, las invito a Beauty Least, si funcionan. Y aparte, ¿haces algo más de los masajes reductores? Sí, aparte de los masajes reductores, hacemos todo tipo de faciales, antienvejecimiento, para hidratar, para, para todo, ya, microherma abrasión, para remover la piel muerta. Tan rico. Sí. ¿Dónde estás ubicada? En el 920 de Wilson Avenue. Aquí vemos esto. Sí, está muy riquita. Sí, está muy riquita. Sí, está muy riquita. Y nada, y ahorita, de hecho, estamos trabajando, que esta era la parte más rica e importante por la que dije, ok, voy a ir al programa, es porque estoy trabajando con unos productos nuevos. A ver, cuéntanos. Monat, no sé si han escuchado o se está hablando mucho de los productos Monat, son unos productos veganos, libres de cualquier químico y funcionan, o sea, la piel son súper ricos. Yo no tenía ninguna línea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monat. Ah, ok. No, pero muy bien, este, cuéntanos, estos productos Monat, ¿cómo los podemos comprar? Se pueden comprar a través de mí, de distribuidores, son unos productos que son súper ricos, de verdad. Yo no tenía un producto específico en el spa, di con esta compañía por los productos porque me llamó la atención cuando dijeron que son veganos y yo dije, ok, veganos, me gusta la idea porque aquí todo es muy repetitivo, los productos de siempre, la misma cosa, entonces yo no quería eso, yo estaba buscando algo más como único y que fuera más simple, mañana noche, that's it, que se pueda usar al mismo tiempo, entonces me metí con esto por medio de los productos de skin care porque los lanzaron hasta hace poco y ya luego de estar en este medio de obtener los productos, de probarlos en mí, de que se viera que son ricos, cuando tú te los pones en la piel, sientes la frescura, sientes lo rico que es como cuando la piel, aparte me di cuenta que todo esto era como real, los productos son buenos y aparte de eso te dan una oportunidad de negocio también, entonces ahí como que me metí en eso y me fui empapando y yo, ok, está bueno. Pero a ver, ¿cómo, cómo, cómo? No te entendí, ¿cómo que hay una oportunidad de negocio? Eso mismo, eso me interesó también. Aquí en Los Latinos en Acción nos encanta el negocio. El negocio, exacto, y quizás estas. A ver, cuéntanos. Bueno, yo conocí de estos productos por Jimena Duque, que es una actriz colombiana, no sé si la conocen, que ella le está haciendo mucha publicidad al producto también. Sí, ella. Ella. Jimena Duque, voy a buscarla ahora mismo. Sí, ella mira nuestro show todos los martes. Ella ve nuestro show todos los martes, exacto, es una actriz colombiana muy famosa en Estados Unidos. Jimena Duque. Sí, por ella conocí de estos productos, hace que como cinco meses, ella dijo, ok, esto, entonces yo envié mi correo y ahí empecé a probar los productos y dije, ok, me gustan como se sienten en la piel, aparte para el cabello también tienen, entonces ya me puse en contacto con esta persona y ahí es donde me empiezan a explicar pues la forma de que tú también puedes ganar distribuyendo los productos, entonces hay una oportunidad de negocio muy bonita. Yo antes pues como que todo este cuento de que tú vender y que ofrecer que vendan no iba conmigo, pero cuando me di cuenta de que esta muchacha que se lanza, que se pone su nombre y dice, ok, yo no voy a poner mi nombre a una compañía que no funciona o algo que no es real. Y cuando me empapo de todo esto y me comunico con ella y empezamos como esa comunicación, a ver más mujeres que ya están generando ingreso, que entonces yo, ok, está bueno, es real. Así que. Ay, qué chévere. Y viene el paquete así como de cremita limpiadora. Exacto, ellos traen, lo que me encantó es que el producto es, digamos, viene la limpiadora, la de no, la hidratante, la de los ojos, un suerito súper rico para refinar los poros, o sea, viene todo tu kit. Si no tienes, digamos, una rutina, te ponen así la rutina y lo más rico es que puedes usar día y noche, o sea, son para las dos, no que tienes que tener un producto para el día, el otro para la noche. Uno que ya está pasando los 35 años, ya le toca comprar esos kits, ¿eh? Porque es que míreme la frente. Yo no sé si es tanta preocupación o no, pero es que yo me veo esa frente ya muy arrugada, ya me preocupa. No, no, no. Vamos a comprar un kit de esos. Sí, no, son muy buenos, muy ricos. No, y fíjate que nosotros los hombres no nos cuidamos, es que esa es la verdad, las mujeres sí se cuidan un poquito más, pero nosotros, o sea, nosotros los hombres nada más tenemos una toalla, entonces esa toalla nos sacamos todo. Entonces, imagínense, imagínense, cosas de belleza, nosotros casi no, no estamos expuestos a todo eso, entonces es muy bueno que también le digas a los hombres qué es lo que pueden comprar, porque también a nosotros nos gusta vernos bien, nos gusta oler bien, y siempre estar intentando estar ahí, ¿no? Porque si las mujeres se ven bien, pues también los hombres también queremos, ¿no? También quieren. Y es súper importante. Y nosotras, y nosotras queremos ver bien a los hombres, ¿verdad? Y ellos, y ustedes no saben, pero a nosotros nos gusta, qué pereza ver a un hombre ahí con esa cara de verle unos puntos negros y todo, ay no, qué horror. A uno le gusta también que se cuiden, pero ustedes no saben. No, sí, por eso yo ya. Pues cuídense, hombre, cuídense. Cuídense. Por eso yo ya estoy metido ahí en Beauty, this, fine, aesthetics. La estamos poniendo, mejor dicho. Porque fíjate, mira, espérame, no te quiero cortar, porque fíjate que yo sí tenía la cara un poco, pues tú le puedes decir cómo tenía yo la cara, ¿verdad? David tenía la piel muy deshidratada. Y mírate te de bien, ¿eh? Esta parte de la frente. Sí, eso es verdad. Tenía una como mancha súper oscura. Sí, es verdad. Su nariz se miraba, como tú dices, con los puntitos negros. Sí. Que no queremos ver. Me hacen bullying en mi propio programa. Y ya, no, ya, ya, ya aquí vemos una transformación, me transformaste. No, pues si uno que se cuida se es llena de puntos también. Yo, por ejemplo, ahora soy no terrible, yo necesito de ti. Ah. No, no. Dame un aceito. Sí, los, no, los hombres, mira que los hombres no se cuidan, lamentablemente no se cuidan. Y es súper importante que los hombres también tengan su cremita hidratante, su protector solar, y más que ellos se exponen mucho al sol, porque exponen, pues, se exponen a trabajos más afuera, ¿verdad? Entonces, nada. No, pero muy bien. Ya, pues, llámeme, llámeme. Llámeme, llámeme. Así que mira, si quieren, Juan comenta que si tenemos secciones cerradas para hombres, como, como privadas, eh, tienen, digamos, este, eh, ¿cómo qué? ¿Como appointments? ¿Como cita? ¿Eso de secciones privadas a veces suena sospechoso? Es que, es que la pregunta fue muy rara. Sí, como que. ¿Cómo que? No entiendo la, todavía no lo entiendo. Eso de secciones privadas, eso ya suena muy raro. Yo creo a que se refirió si, digamos, hacías como un uno a uno, digamos, como para una orientación, ¿qué es lo que necesitan? Eso es lo que me imagino, ¿no? Que si, si es, digamos. No, obvio, sí. Como un diagnóstico. Un diagnóstico, obvio, no, sí, claro, sí que, si les interesa un diagnóstico, me pueden contactar y yo les hago su análisis y les digo qué necesitan, qué es lo apropiado, sin Happy Ending. Ya vieron, ya pusieron nerviosa a mi amiga. No, recuérdales la dirección para que, y el número de teléfono y así ellos. Ya, mi dirección es 920 Wilson Avenue y mi teléfono es 647-185-9788, así que anótenlo. Y está bien cerquita acá de la radio, literalmente se puede ir hasta caminando desde aquí. Y la verdad que, o sea, yo, yo quise, o sea, por mí mismo ir a este sitio para chequear qué es lo que tenían, porque siempre es bueno ver, verificar por uno mismo que estas cosas sí funcionan y la verdad que este sí me está, esta parte de aquí de la piel sí me estaba súper mal. Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Me perdí algo? Bueno, ya, 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 ya me aclararon la pregunta y es que sí, de hecho, yo trabajo más que todo por appointments, entonces, si de repente no quieres que nadie sepa porque te da pena que las damas sepan que tú te estás haciendo algo por perjuicios sociales que todavía hay, entonces, sí, lo hacemos en privado, nadie sabe, se hace tu análisis y... Eso está muy chévere. O sea, ahora sí que nadie se tiene que enterar que te estás haciendo unos arreglitos. Exactamente. No, como yo, que a mí sí me gusta decir las cosas como son, y es que la verdad que sí funciona, eh, verdad, tenía una línea bien, bien, bien marcada, una línea de expresión y una mancha negrita, y ya me la quitó con una sesión y yo que es así lo necesitaba porque no, yo no, en mi vida me había... Oye, Elie, entonces tú eres la milagrosa, la que borra. Si le quitaste de esa raya... Sí, tráete a tus modelos para acá, si necesitan unos arreglitos, cositas. Vamos a ver esos masajes reductores, a ver si... No, van a ver el nuevo David, así que prepárale el vestido de baño a David, por favor. Vale, vale. ¿Cuáles son los masajes reductores? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué utilizas para los masajes reductores? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste, se pone primero radiofrecuencia para eliminar la grasa, para como diluirla, y luego se procede a abrir los nodos linfáticos por donde tú vas a eliminar la grasa y ya luego el masaje reductor que lo hacemos dependiendo el cliente. Si tú eres muy sensible, se te hace manual o si no, se te hace con madera. Entonces, la madera lo que hace es que ayuda a que tú vayas cerrando el cuerpo y vayas formando cinturita. Entonces, es súper, súper, súper efectivo. Oye, y aquí, este... Hablando un poquito de negocios, ¿será que Beauty Lease Spa tiene alguna sorpresita por ahí? Algo así, no sé. Alguna promoción navideña, Black Friday. Black Friday, sí. Algo así, hay algo así que se esté cocinando. De hecho, sí, ahí se está cocinando, lo estaré posteando por mis redes sociales, así que estén pendientes de las promociones que se vienen, porque la idea es que todas estemos regias para la... Estás muy lejos del micrófono. Sí, 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 sí. Cuéntame, a ver, yo te busco en las redes sociales que yo me quiero ganar una promoción de esas. Yo también tengo un premio para dar buenísimo que ahorita les cuento. Oh, premios, premios. Yo también tengo un premio. ¿En dónde le diagramamos? Mi premio es salga tres mujeres aquí. Ese es mi premio. Instagram. Ay, mira, se me va a apagar el teléfono. Oh, oh, cargador, cargador, cargador. Sí, por ahí está ahorita. Bueno. Así que se pueden meter ahí. El teléfono de Beauty List es el 647-785-9788 y aprovecho de una vez para saludar a los de la promotora Dream House, que te pueden conseguir una casa en todo Colombia, ya saben, con el señor Carlos González al número 647-857-2937. Saludos especiales a Jimmy Jiménez. Jimmy Jiménez, vente a hacer una cita aquí con Beauty List que te va a dar una promoción si haces un tratamiento ya sea de faciales o un tratamiento para reductor de grasa que todos necesitamos, todos necesitamos. Carly Castañeda. Aquí estoy yo. ¿Qué hice? Ahora sí, cuéntanos un poquito en detalle lo que va a pasar en junio. ¿Qué va a pasar en junio? Bueno, pero es que si te cuento, va a dejar de ser una sorpresa. Más bien te di demasiado adelanto. Bueno, ¿o qué tienes en mente? Pero es que tampoco quiero emocionar al público porque imagínense si les hablo como un evento exclusivo van a querer ir. Bueno, ¿y no has pensado en hacerte dos? Bueno, más trabajo. Aquí en Frecuencia 5 te echamos la mano. No, bueno, pero sí, realmente pasa que como en ese momento va a haber, además de un lanzamiento, va a haber otra cosa que vamos a mostrar al público. Entonces, ya después que se los muestre, pues ya lo verán muy frecuentemente en las ferias, en todo lo que vean así en verano. Van a poder ver a Coco ahí para hacer sus compras. Mira, ya les dije demasiado, más bien con esa pista, ya les dije mucho. A mí me encantó, a mí me encantó, a mí me encantó mucho ese traje de baño de Coco. Ay, qué bella. Mira, les juro que yo nunca la había conocido en la vida, nos estamos conociendo hoy. Esto es cero actuación. Yo me lo compré, bueno, mi esposo me lo compró. Yo todavía estaba en embarazo de mi bebecita que ahora tiene 16 meses, entonces me complicaba mucho. Yo quería ir a piscinita y eso, pero yo con mi barriguita no. Pues no tenía nada que me cuadrara. Entonces estábamos una vez, cuando yo estaba en embarazo había, estaba jugando Colombia o algo ahí en la liga. Y estaba ahí en la habitacioncita de la entrada, había una señora. Mi abuelita. Sí, toda linda, muy amable, muy buena vendedora tu abuela. Sí. Entonces estaba ahí, yo, ay, mi amor, es como una niña, ay, he sido de baño. Y me compré uno muy lindo porque era así como en plan topsito, entonces que me cubría bien toda esa pechonalidad que tiene, que me mando tan horrible. Y unas, y las braguitas también súper lindas, a mí me encantó. Todavía, yo me lo pongo todavía. ¿Y qué tal te pareció el insignia, el coquito chiquito? Súper lindo. Y la bolsita todavía la conservo, la bolsita donde viene el vestido de baño. A mí me encanta, súper recomendada, los trajes de baño de coco, espectaculares. ¿Qué tal te pareció la tela? Esas telas justamente de Colombia, mis hermanos colombianos, justamente. ¿Ah, sí? Sí. Súper, súper, a mí me encantó. Aquí que la unión hace la fuerza. Bueno, pero gracias, me alegra mucho escuchar de una cliente directamente. Sí, no, es verdad, que muy bonito. Por eso de una vez cuando tú dices que, ay, que en junio, que vamos a sacar las nuevas, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero uno ya directamente. Porque me, de verdad que me encantó mucho. No, pues está muy bien. Y tus pasarelas. ¿Ya cuántas pasarelas lleva Coco, más o menos? Pasa que muchos hemos sido invitados de otros grandes eventos. Justo, David, fue una de los, la segunda, la tercera persona que me invitó a hacer un opening para mostrar los desfiles que los traje de baño. Justamente era esa colección de transparencia. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que eran conciertos transparencias espectaculares. Este, en el concierto que él hizo de Proyecto 1 hace como dos años atrás. Eso fue ya hace un año, septiembre, octubre, noviembre, dice. Hace dos años. Año, año, dos meses. Sí. Y bueno, además de ese, pues, Che y mi promotion también me invitó al subote. Eh, ahorita estaba enfocado, ya he sido dos años consecutivos para el Miss Canada Latina, que justamente van a, este año, otra vez, van a hacer otro concurso, como siempre. Y lo van a hacer versión reality show. Es decir, todo el drama que se vive en un certamen de belleza, mi gente, que es bastante, créanme. Wow. Esa competencia de que quiere ganar. Eso va a ser interesante. La llamada a la atención de las mujeres, bueno, todo eso va a quedar grabado. Wow. Y lo van a, sí, entonces. Hasta las peleas van a ser grabadas. Hasta las peleas de gata. Exactamente. Pero sí, vamos ahí otra, vamos, estamos en eso. Y bueno, por ahí otros tratos privados que no puedo comentar, porque como quien dice. Se está cocinando. No hay que contar los pollitos antes de nacer. Pero por ahí se está cocinando muchas cosas, que estoy segura que el año que viene van a ver coco en todos lados, coco, 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 que ya se van a pastidiar de ver el nombre. No, pero qué chévere. Y saber que te conocemos desde que eras coquito. Sí, es verdad. Y ahora voy al cocote. Yo voy al cocote. No, no, pero yo estoy súper agradecida con David. Fue una de las personas que creyó en mí, de hecho. Y me apoyó, y de verdad, gracias a David. No, y aquí está. Y aquí está, y él sigue haciéndolo ahí. Dale, coco. Sí, pero es que... Supo que estudiaste diseño de... No, es que, es que mire, la anécdota de los bikinis aquí es una cosa increíble. No sé si han ido, ustedes han ido a la tienda de bikini... Biki... Ya, sí. Sí, sí, sí. La tienda de acá. Bueno, es una tienda que es sumamente costosa. Los trajes de baño siempre han sido. Nada más, los dos son carísimos. Yo creo que son carísimos y no son muy lindos porque digamos... Y exactamente, eran demasiado simples, como que no me mataba gastar esa cantidad de dinero. Entonces yo dije, wow, pero es que yo tengo mejores diseños, sé que puedo hacer algo bien y más affordable. De hecho, las piezas mías incluyen pies arriba y abajo por un buen precio. Ah, pero tú sí cosías antes o tenías idea antes de... La verdad, la verdad, a mí siempre me han encantado los bikinis. O sea, no los uso yo misma, pero... Ah, no, sí los ocupas, ¿no? A veces, a veces, a veces, como que cuando estoy en formita ahí sí modelo, pero si no, no. Prefiero ser la que... Aquí, acá. No, mentira, pero... Viendo de shopping a ver a dónde nos comprábamos, que bikini nos comprábamos, nos pareció súper caro. Y en las tiendas económicas como, pues, no sé, Forever 21, Guardini. Son económicos, eso no arma nada. Dos, exacto, y en dos lavadas, chao. Y aparte, todas como que las figuras de las panties de atrás eran como que... Como quien los llama... De abuelita, panties de abuelita. Entonces, como que las latinas somos más sexy y las brasileras también. Te aseguro que cualquier canadiense que vea eso les va a encantar también. Como que... Y eso le gustó aquí a producción. Y la verdad... Y la verdad... No, y la verdad ha tenido un buen... Un buen... ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Me distraje. Sí, como una buena reacción de la gente. Una buena reacción de las personas, como que... Obviamente al principio como que Carly, traje de baño en Canadá, ¿qué haces? Pero recuerda, mi gente, ser la vaca azul de la granja. La gente va a notar eso diferente a las mismas vacas blancas y negras o negras y negras. Y de todas maneras aquí mucha gente todo el año se la pasa viajando. Entonces siempre van a buscar el sol. Y si yo voy a buscar el sol, yo tengo que meter en mi maleta un bikini de coco espectacular. Y a ti no te molesta cuando estamos en invierno y no consigues ni siquiera en los lugares maravillosos. Lo odio, lo odio. Por la temporada. Lo odio, de hecho, estuve buscando, no, no, ni bikini, estaba buscando unos shortsitos para ponerme cuando hago mis shows de baile. Yo necesito unos shortsitos pequeños para ponerme abajo la falda. No conseguí, necesitaba unos shortsitos rojos y no conseguí porque como ya llegó la nevera, ya llegó el congelador aquí, entonces guardan todo lo de verano. Entonces estoy embalada. ¿Qué me tocó hacer? Como yo no sé si tú vendes esos shortsitos, pero de momento me tocó ponerme los boxers de mi esposo. De verdad. No, pero de eso se trata. De eso se trata justamente. Estamos trabajando para todo lo que sea verano, coco te lo tenga para ti. Todo, todo, todo lo que quieras. En todas las temporadas. Sí, exactamente. Esa es la idea principal. Carly, yo te tengo una pregunta. Para toda la gente que nos está mirando en este momento, ¿cómo pueden ver tu colección de bikinis? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Bueno, por ahora estamos trabajando por las redes sociales únicamente porque la página web está en construcción justamente por el tema de que estamos actualizando la mercancía. De igual modo, tenemos un catálogo en línea que lo pueden mirar para hacer su... Si ustedes quieren de una vez hacer su... Si ustedes quieren de una vez hacer su pedido, pues pueden hacerlo a través de eso. Tienen su código, los colores, el modelo, todo. Nomás pueden mandar un email. Aparece ahí toda la información, correo, número de teléfono, Instagram, todo. De manera que ustedes me contacten. Mira, quiero el código tal, color tal y en talla top tal y en panty color tal. Entonces ahí yo hago y no, sin ningún problema, pues yo les mantengo eso cuando ustedes quieran. Se los traigo. Pero eso es lo que tú tienes ahí. O yo, por ejemplo, veo algo, algún bikini por ahí en internet que me guste. Tú mismo puedes diseñar. Tú lo puedes hacer. Sí, sí. O sea, yo lo diseño. Ay, ¿será que me puedes hacer este? Tal cual. Tú lo haces. Exactamente. Esa es otra idea exactamente que se tiene planteada. Que ustedes mismos me pueden mandar cuál es el diseño que quieren. Obviamente el hecho de que sea único va a costar un poquito más, pero nunca va a llegar al nivel que está a los precios de aquí canadienses. Que esa es la idea, pero sí vas a poder armar tu diseño único. Son los personalizas. Sí, correcto. Supe. Correcto. Los colores, estampados, todos los estampados. Entonces, obviamente, es limitado porque a veces hay una cierta cantidad de stock de telas, pero los unicolores siempre lo tenemos disponible. Carly, mi pregunta es, ya que empezaste este negocio y que yo siempre te veo a ti como una mujer emprendedora, ¿qué le dices a la gente? Ahorita que estabas diciendo sobre ser la vaca azul, hay muchas personas, todos estos millennials que vienen, ¿cuál sería tu consejo a todos estos nuevos emprendedores que vienen en camino? Bueno, primero, trabajar muy duro. Lógicamente, esto es como todo emprendimiento. La gente cree que uno, porque ya está en esto, ya uno, listo. No, primero apoyen a esas personas que están viendo a un emprendedor, apóyenla. Sé que a veces, por ser tu amigo o eso, tú dices, ay, me merezco que me lo regalen. No, déjame la mitad de precio. Exacto. ¿Por qué? Porque a esa persona le costó hacer ese producto. Y te aseguro que hay mucha diferencia entre comprarle, por ejemplo, a Shakira, que tiene perfumes, marcas grandes, y te aseguro que ella ya tiene mucho dinero. Y si te gusta el mismo perfume que huele igual de rico a tu amigo emprendedor, págale lo mismo que pagarías un perfume a Shakira, ¿no? Claro. Porque esa es la diferencia. Preferimos pagar algo que no es de una persona que conocemos, sino una... Exacto. Ustedes me entienden. Y esas personas que están comenzando, no se rindan, no es fácil el camino, no puedes dejar de trabajar. Ojo, eso sí les digo, mucha gente toma ese riesgo de que voy a dedicarme full time a mi emprendimiento. No, jamás recomendaría eso. Yo por eso es que a veces estoy demasiado full. Imagínate, David sabe cómo es a veces, cómo soy yo a veces, y es porque yo tengo mi trabajo full time, así como me ven. Imagínate, ¿hace cuánto tiempo que te invité, Carly? Ay, no me vengas aquí delante de todo el mundo. La verdad, o sea, es que esta entrevista me costó, no sé, como tres, cuatro meses. Pero no, pero es que de verdad, para justamente para todos estos proyectos que les estoy comentando para el año que viene, pues hay que tener un buen dinero y pues uno necesita seguir produciendo, ¿cierto? Exacto. Entonces de eso se trata, pues no solamente trabajar tu full time, sino que cuando llegas a casa o terminas tu horario laboral, aquí estamos, haciendo networking, trabajando, haciendo entrevistas, en la computadora, diseñando, etc. Entonces uno nunca para de trabajar, como salen esos chistes que 24-7 uno se la pasa trabajando a un emprendedor, hasta que ya llega un punto que ya como que si ya sabes que te da, entonces ahí sí puedes dejar todo y dedicarte solamente a eso, exactamente. Sí, yo te hago todas estas preguntas, Carly, porque eres una mujer muy joven y de las latinas jóvenes que yo conozco, creo que eres una de las personas que más emprendimiento tiene. Y, o sea, te veo, cuando te veo a ti, veo como negocio, veo como que… Me gusta. Ajá, no, 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 no. Como que vas a llegar muy, muy lejos, vas a tener un futuro muy, 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 muy grande y mira, te tengo un chisme, que no es chisme. Ay. Porque lo tengo que decir ya, 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 y justamente llegando a lo de tu evento, soy manager oficial de Chesco. Oh. Se hace, o sea, mi, ahora… Oficial, este fin de semana, este fin de semana está hablando con Chesco y me dijo, bueno, este, hermano, échame la mano, vamos a hacer qué se puede hacer y como dice Carly, hay que seguir trabajando, 24-7 y eso es lo que estaba haciendo. Entonces, esto es algo muy nuevo, al parecer, bueno, digamos que es mi, mi primer artista afirmado. Wow. Entonces, ahorita vamos a empezar a buscar, este, más. Ya. Ah, pues mira, Chesco va a estar el 8 de diciembre en mi fiesta, hay farolitos en el cielo, entonces estoy hablando con el manager de Chesco. Sí, yo por eso, ya te iba a decir, este, no hemos hablado. Y que, ¿en qué momento Chesco va a cantar allá? Sí, sí, no, pero, pero, pero sí, no, y está excelente, entonces, mira Carly, entonces, yo te felicito, muchísimas gracias que me hayas aceptado esta entrevista. No, gracias a ti. Y que de una vez hay que pactar la siguiente entrevista desde ahorita. Es cerca del desfile. Ajá, tiene que ser mucho antes del desfile, mucho antes del desfile. Entonces, eh, bueno, gracias Carly, y bueno, ahora vamos a pasar un poquito contigo, Yuli, porque sé que tienes, tienes una campana, y quiero que, que como la última vez. No, tengo la campana, dale. Campana, tengo la campana, las maracas, y tengo la clave. Yo quiero las maracas. Por ahí tengo conectada a mi tía, es una tía, yo soy de Pereira, pero mi tía, yo tengo mucha familia en Cali, entonces por ahí está mi tía Lucero, está conectadísima, ella vive en Lona Isla, Entonces ahí ya veo que se acabó de unir al, al video, muchas gracias tía por estar ahí, saludos, saludos a mis primas. Y aquí estoy dándole. Yuli, tú tienes ahí otro instrumento, ¿no? Sí, pero no sé dónde está el palito. No, la, la, el guiro, está ahí, pero no sé qué se dice el palito. Y sin palito no hay paraíso, entonces no. Bueno, sí puede haber paraíso sin palito, ¿por qué no? A ver si podemos hacer algo con esto, ay no. Ah, sí, mira, ¿qué te parece? ¿Tú te animas a hacer eso? Vamos a hacer una cancioncita entre los cuatro. Yo quiero este. Yo quiero este. Dale, acuérdate que es el tas, 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 tas. Este es. No. Ok. Dos para abajo y dos para arriba. Te vamos a hacer un concierto y todo, pues. Sí, vamos a ver si, si es que las firmo, ¿verdad? A ver. Entonces que nos van a poner algo de fondo o que vos solo tocamos así. A ver. Canta, canta, canta. ¿Tú cantas? Que, que nos pongan algo. No, me falta. ¿Y en el baño no cantas? Oh, claro. Ya, yo también canto. Todas, todas. Que nos pongan una salsita así que, no sé, la que sea. Ahí está el salsero, ahí está el salsero. Tírenos pues una salsa bien buena. A ver. Vamos a ver. A ver si no saquemos más cuadrados. Sí. 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 Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Llegó el desorden. Este programa es un relajo pues. Sí. Aquí si quieres a bailar. Sí. Sí. Está bueno, está bueno. Que siga la rumba. ¡Vamos! 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 ¡Jaja! Creo que no lo hicimos muy bien pero ¡Bravo! Lo importante es que se intentó Hay que darles clases primero Hay que darles clases primero Hay que darles clases primero Entonces por eso los invito a todos Los que no sepan Grupo Yambeque Nosotros bailamos con sabor latino Bailamos para fiestas privadas Bodas, cumpleaños Fiestas de empresa Hacemos shows de bailes folclóricos Shows de salsa caleña, hora loca Y clases de baile en grupo Y privado Contáctenos en Instagram como YambequeG Y en Facebook como Grupo Yambeque Mi número de teléfono es Seis, cuatro, siete Cinco, setenta, veinticuatro, treinta y dos Nosotros enseñamos a bailar Enseñamos a sentir la música Para que luego bailen rico y la sientan No bailen como... En serio, sí, no me gusta No bailen por bailar Exacto Exacto, porque es que yo veo mucha gente por ahí Que bailan a la mansalva Y hacen los mismos cuatro pasos Para salsa, para bachata y para todo No, por favor Y encima va uno a bailar a un lado Y le pueden ir pegando a uno un codazo Y todo eso Porque no bailan sintiendo la música Sino que le enseñan los mismos cuatro pasos Un, dos, tres, cinco, seis, siete Y lo hacen lo mismo para todo No, primero sientan la música Para que luego la bailen bien sintiéndola Y además, cuando la bailen Cuando yo les enseñe a bailar También les puedo enseñar a tocar Algunos instrumentos como los que traje acá Yuli, más o menos Las clases, digamos, para la gente Beginners Los que iniciamos, así como yo Que yo no soy tan bueno para el baile Más o menos como cuánto dura Y para la tocada tampoco Para la tocada Ah, no sé ¿Sirve más para manager o qué? Más o menos cuánto dura, digamos, un curso Para gente que apenas está empezando Ok, yo tengo paquetes de cuatro clases, ¿no? Entonces, la tengo por pasos Los primeros pasos básicos Para los que están así de empezando Entonces son cuatro pasos básicos Que cada día lo hago Entonces hago el primer día Solo un paso, un paso, un paso Luego en la segunda clase Repasamos el primero Y añadimos el segundo Y así las cuatro clases Pero siempre en cada clase Me enfoco la mitad de la clase En practicar y practicar y practicar Y luego ya Hacer como que los bailes Metiendo todos los pasos que enseño Hasta que no lo haga bien Entonces repetimos y repetimos y repetimos Yo tengo No son precios por las nubes Son unos precios que yo creo que cobro muy poquito Para la belleza que enseño, la verdad En serio, ¿no? Entonces yo sé que se van a quedar Cuando vienen a las primeras cuatro clases Se quedan Les queda gustando Y vienen y se apuntan a las siguientes Fíjate que yo te he estado siguiendo Desde hace mucho tiempo Y la verdad es que bailas muy bien Y con tu marido Hacen un team Muchas gracias Hacen un team muy bueno Y también tu nena Que estuvo la vez pasada Que yo sigo enamorada De esa niña Esa niña va a ser la siguiente Celiana Gómez Estoy súper seguro de eso Oh, mi Gaby Sí Baila precioso mi niña Sí, la verdad es que sí Y bueno, como la gente sabe Este 8 de febrero Vamos a tener el primer talent show De mi empresa Toronto Latin Entertainment Donde ya me ve que va a estar, ¿verdad? Ah, pues no sé Me lo estás contando ¿Me estás invitando? ¿O qué? No sabía Es una pregunta Casi casi invitación Casi casi Vas a tener que ir Hombre, por supuesto Si me lo dices así Allá estará Janbeke No, de verdad Me encantaría tener a Janbeke En ese talent show Porque tienen un show espectacular Ok, dale Entonces Súper, ahí estaremos Entonces Entonces aceptas la invitación Claro que sí Aceptada Un handshake Ahí está Ya hiciste un contrato Después de que Pero no me pille por allá No sé En algún lugar del mundo Paseando Hola, como le hace frío Estoy ahí No, es súper importante Que te enseñan Pienso, ¿no? Como que tú tienes Ese sabor latino O sea, tú sabes De qué estás bailando Porque Claro Sin discriminar Muchas veces tú ves que Ok, dan clases de salsa Clases de salsa Pero hay gente que no Que no la siente Que no sabe Como que Ese sabor Eso Es súper importante Que cuando alguien Quiera tomar las clases Lo haga alguien Que lo trae en la sangre Claro Exactamente Lice Eso es lo que Yo intento Pasarle a la gente La energía La actitud Las ganas Y que sientan la música A mí me gusta Que la sientan Que bailen por bailar No, por favor Entonces eso es lo que Lo que yo hago Quería contarles Una cosita también Para la fiesta El 8 de diciembre Entonces tenemos Una amiga Y yo Una amiga es Maquilladora profesional Oh, wow Entonces ella Está regalando Un maquillaje profesional Evaluado por 110 dólares Muy bien Lo vamos a Arrifar Vamos a entregar El premio El día de la fiesta El 8 de diciembre El día de farolitos En el cielo Entonces todas las personas Que nos estén viendo Y que estén interesadas Obviamente ustedes Los pueden estar ahí También Nos pueden agregar En Instagram A empezarnos a seguir En Instagram Como Janbekege Y a mi amiga La que está dando El maquillaje profesional También la van a seguir A ella Etiquetan a dos personas Y ponen ahí Voy a asistir A la fiesta Farolitos en el cielo Entonces todos Están ahí El 8 de diciembre Vamos a regalar Ese maquillaje Ya enseguida Miro cómo es El Instagram De mi amiga Para que la sigan A ella Me sigan A mí Etiquetan Dos amigos Y ponen Voy a ir a la fiesta De farolitos en el cielo Bueno así que aprovechen Para la Navidad Para Navidad O Año Nuevo Que reclaman Su maquillaje Su maquillaje Es un Ella se llama Vanesa de Paz Saludos Vanesa Si nos está viendo Y a la mamita también Ella maquilla Una cosa increíble Hace también unos maquillajes Para Halloween Que te quedas Con la boca abierta Entonces Me voy a cortar Es que Es que La página de ella Está en inglés Entonces ahora mismo Estoy hablando Y estoy diciendo ¿Cómo digo eso? Makeup Makeup ¿Cómo se llama ya? Makeup Voy a intentarlo decir Despacito Makeup Ya me he entrado nervioso Makeup Ok Makeup No Makeup Life Makeup Lifestyle Makeup Lifestyle Makeup Lifestyle Sí Eso Entonces La agregan a ella Agregan a Jan Becke Y nada Etiquetan a dos amigas También para que nos empiecen A seguir Y ponen Yo voy a ir a Farolitos en el cielo Farolitos en el cielo Entonces Y obviamente Tienen que estar en la fiesta Para que se puedan ganar su premio Si la persona pone eso Pero no va a la fiesta Y resulta que ella ganó Baila Cuando te ganas el maquillaje Hay un tiempo determinado En el que Ok Te lo tienes que hacer En tal fecha O como O sea O te lo ganas Y tú le dices Quiero que me maquilles Para tal día Esperemos a ver Porque esa es una pregunta importante A ver si por acá está Vane Vane Mira esa pregunta Pues que hicieron Entonces mándeme Que la respuesta Es la persona que se gane El maquillaje En cuánto tiempo Puede reclamarlo O sea De qué tiempo A qué tiempo Puede reclamar el maquillaje Esta es la pregunta Entonces Ok Mira ella aquí me escribió Make up your lifestyle Make up your lifestyle Make up your lifestyle ¿Está bien? Sí Ok Sigan a Jan BGQG en Instagram Y a make up your lifestyle Etiquetan dos personas Y ponen voy a farolitos en el cielo Vanessa ya enseguida Que ella nos está viendo Ya me va a contestar Entonces en cuánto tiempo Puede reclamar el premio Entonces por favor Aquí mi compañerita Asistente Vayan por favor a la fiesta Va a estar fenomenal Solamente cuesta 10 dólares La entrada Los niños gratis Vamos a entretenerlos Todo el tiempo Para que los papis puedan bailar Esos 10 dólares Incluyen a Tillita y Buñuelo Bailoteo Gozadera Y tengo cantantes de reggaetón El cantante Chesco Aquí de mi mano El de Chesco Mi Kawai ¿Qué más tenemos? No, no Mucha gozadera ¿Qué más tenemos por ahí, amiga? Sí El show de baile de sembrino Obviamente en mi grupo Janbeke Estamos trabajando muy duro Para mostrarles un show de sembrino Muy hermoso Que les va a encantar 8 de diciembre En el Internacional Sport Bar Mississauga Entonces, invitadísimas Invitadísimas Gracias Por allá Los espero a todos Fíjate que Pilas con el concurso Fíjate que he estado viendo Este sitio Ya está siendo Este promocionado Por varios sitios A ver si se animan A la gente Del bar Que vengan acá Aquí a los latinos en acción A ver este Si quieren venir Si aceptan la invitación Ojalá que estén viendo Este live Están súper bienvenidos Aquí al show Para ver que nos cuenten Qué es lo que están haciendo En ese sitio Porque veo que hay mucho movimiento Por allá en Mississauga Entonces Sería bueno que vinieran Este Y que platicáramos Qué es lo que está pasando ¿Cómo se llama? El Sports Market Internacional Sport Bar And Italy En Mississauga Sí, porque yo estaba viendo Que hacen Bueno, ponen Juegos de fútbol De las ligas europeas Y todo eso Oh, sí Allá ponen muchos partidos Hay muchos televisores Entonces Sí, sí Si hay dos partidos Con trincantes Los dos partidos Los van ahí Entonces ahí se juntan Hinchas y todo Pero es todo muy familiar Bien Es muy chévere Allá hacen diferentes fiestas Cada fin de semana Está muy bien Quería darle un agradecimiento Muy grande A Wendy Del restaurante La Bonita Que ella me va a aportar La natilla Oh, bien Me va a ayudar con la natilla Entonces vamos a ir A hacer esa natilla juntas Ella, Wendy Del restaurante La Bonita También es un restaurante Que es muy delicioso En Mississauga Quería también agradecer A la panadería Columbus Bakery Porque ellas me van a ayudar Con los buñuelitos Entonces hay mucha A mi esposo Rojanrique de Academy Que él tiene una academia De fútbol Él entrena niños También entrena adultos Hace entrenamientos privados Entonces él es mi patrocinador oficial Mi esposo Mi esposo de Rojanrique de Academy También Obleas Obleas y Waffles to Go Me está ayudando también Con natilla Entonces fenomenal Muchísimas gracias A todos los patrocinadores Esa fiesta va a estar inolvidable La DJ La DJ No digo quién va a ser la DJ Pero yo sé que la van a gozar Mejor no digo Mejor que sea sorpresa Bueno ya después de que dijiste Sus patrocinadores A ver si no me quieren patrocinar A mí también Están bienvenidos también Aquí también le hacemos propaganda Entonces ya se nos viene Este evento Parolitos en el cielo ¿Estás emocionada? Muy emocionada Y cada que se me va acercando el día Me entra como Como más pasión Como nervios con gusto Con alegría Como que uy Vamos con toda Así como me la gocé En el de Halloween Porque estuvo increíble Este también va a estar Muy muy bueno Yo sé que sí Muy 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 bien Ay sí Vayan todos Más que la gozadera La traen la sangre Claro sí Yo si la gente está sentada Mi amor Yo los paro a bailar O sea no Así dice Yo me acuerdo Que había un chico En la de Halloween Que tenía la muletica ahí Y lo hice reír Porque necesitábamos un palo Para romper la piñata Porque en la de Halloween Tuvimos una piñatica también Que me colaboró una amiga Y cogí la La muleta Para ir a romper la piñata Ay no Se rió Sí fue Fue algo gracioso Obviamente no rompí la piñata Con la muleta Pero fue como una Una magia ahí Muy gracioso Oye Yuli Tengo yo una curiosidad Tú dices que vale Diez dólares Pero como la gente Puede pagar esos diez dólares Ellos llegan allá Directamente a pagar Esos diez dólares O pueden hablar contigo antes Pueden reservar una mesa Como Como No pueden llegar allá Directamente Pagan la La entrada Y entrando al restaurante Solamente hay una puerta O sea solamente pueden entrar Por un lado Se va a reconocer Porque va a estar decorado Obviamente con farolitos Como dice el nombre Farolitos en el cielo Por ahí entra Y ahí va a haber una persona Cobrando la entrada Y le vamos a poner Algo Algo como para Un Sí Un 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 La capacidad Para que la gente sepa Más o menos Para que lleguen temprano Uy No estoy Pues al cien por ciento Así como segura Qué cantidad de personas Caben ahí Pero sí me gustaría Que lleguen temprano Lleguen temprano Lleguen temprano Para que se vayan ubicando Porque en la de Halloween Llegó bastante gente Y pues ya Al final Que hicimos Pusimos los niños Porque la fiesta Era para los niños Los pusimos en el salón principal Y los papás hicieron Como más así Para los laditos Pero Sí es bueno Que lleguen temprano Igual desde temprano Van a haber shows Van a haber eventos Entonces Para que no se pierdan Ningún show Por ejemplo Los de reggaeton Que tienen buenos shows Y cantan muy bien Me gustaría que fueran Desde temprano Porque el orden del día Que tengo Siempre todo el día Vamos a tener cosas por hacer Y además Si hay padres Si hay papitos Que hace tiempo No bailan Pues es la oportunidad Que estén a las cuatro En punto Para que empiecen a bailar No y me encanta La idea De que ella Incluye los niños O sea Todo el mundo Hace eventos Para grandes Pues adultos De fiestas Pero nunca nadie piensa Como en los niños Y es súper importante Porque por acá Se pierde mucho Como la cultura Entonces es bonito Como uno lleva a los niños Y que se relacionen Con diferentes culturas Y como que se sientan Que son latinos Te imaginas Cuando empecemos A cantar villancicos Ahí Eso va a ser una cosa De locos Y es que tengo sorpresitas Tengo sorpresitas Por ahí Que voy a mostrar En el momento De los villancicos Que se van a quedar Pues muy muy emocionados Va a ser una fiesta Muy bonita Entonces Si de verdad Muy bonita Y para el precio Que es Diez dólares Ahí Incluyendo la natividad Se ve bastante ya Sí Y es algo muy barato Es gratis Literalmente Porque cuánto No pagas por una Si ya hay un buñuelo Sí Entonces los espero A todos Grupo Yambé Que está ya Con todo el amor Esperándolos Entonces eso es Ya muy prontito Repítenos la fecha El horario 8 de diciembre Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche En Mississauga En el Internacional Es por bar Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche 8 de diciembre Es domingo Horario familiar Entonces no hay excusa Para que te quedes En la casa Si está haciendo Mucho frío Con más veras Tienes que ir a la fiesta Para que se caliente Entonces Hágale pues A todos los espero Por allá Vamos a bailar A gozar Yo voy a llevar Mis instrumentos Y el que quiera tocar Hágale que Yo se lo presto Pero no se aleje de mí Entonces ya saben Es el 8 de diciembre A las 4 de la tarde En el International Sports Bar Allí en Mississauga Entonces es un evento Que no te puedes perder Un evento donde Frecuencia 5 Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Echando la copa Echándonos unos Buñuelitos Eso está súper interesante Entonces cuenta conmigo Porque ahí yo voy a estar Hombre tienes que estar Porque va a cantar Chesco Sí Chesco Tengo que hacer este Cargo de la seguridad De Chesco Y todos los de aquí Desde la emisora Frequency 5 Están bienvenidos también Solo Mira Y solamente voy a comer Solo un buñuelo Porque Le dejo comer Solo un buñuelo Yo estoy pendiente Yo estoy pendiente Porque si estoy Como a dieta Porque Aquí en su spa De Liz Estoy mira Que estoy Juicioso Disciplinado Disciplinado Que es muy importante El El commitment Al tratamiento Para que vea Su mejor resultado Así que Todos invitados A Beauty List También Juicioso Para que recuerden Estas navidades Tengan esa piel Regia Hermosa Para que Brillen Vea por acá Ya me mandó Vanessa de paz Vanessa de paz También la pueden agregar Allá en el facebook Para que vean A los maquillajes Tan increíbles Yo me quedo Con la boca abierta Los maquillajes De Halloween Una cosa de locos Y también de bodas Y eso es precioso El maquillaje Se vence En seis meses Entonces la persona Me dice El ganador Puede hacer el booking Inmediato Se necesitan Tres semanas Adelantados Para hacer un booking Para maquillaje El maquillaje Está disponible Desde el nueve de Desde diciembre nueve Hasta el nueve Hasta junio nueve Perfecto Listo Entonces muy pendientes Acuérdese Agregar a Janbeke G Al instagram A make up Me devuelvo por aquí Si Make up Your life style Agrega Make up Your life style A Janbeke G A instagram Etiqueta Nos dos amigas También Para que nos sigan Y ponen Yo voy A farolitos En el cielo Para que se ganen Ese super Premios Ese super maquillaje Gracias Yuli Entonces mire Ya se nos está acabando El programa Entonces para finalizar Vamos a finalizar Con Beauty Yuli Me acordé de algo Cuéntanos Quiero que me sigan Por favor Las que me estén viendo Los que me estén viendo Quiero que me sigan Porque Tengo Hay una persona Que O sea En el grupo Como de mis clientas Y todo esto Hice un pequeño Como concurso Para Que Si tenían alguien Como que quisiera Hacerse una transformación Que estuviera así como low Como que ¿Me entiendes? Entonces ya tengo La candidata Es una señora A la cual Voy a hacerle Una transformación Vamos a hacerle Desde su cabellito Su piel Ay que linda Porque pues Ella nunca se ha hecho Absolutamente nada En su piel Y ya es Es de edad No puedo decir Pues la edad ahorita Pero Pero va a ser Una transformación bonita Y me gustaría Pues que Que me siguieran Para que la vieran Porque Es como que Es como mi regalo De navidad para ella Es como para que Te subas el ánimo Como para que te veas Que Que tenemos que cuidarnos Y que no necesariamente Tenemos que invertir Mucha plata Pero la cuestión Es de cuidar Nuestra piel Para que cuando Lleguemos a cierta edad No esté Totalmente Arruinada Y tengamos que hacer Una inversión mayor O O O estemos así Como que no Mi piel es un desastre Entonces Voy a publicar ahí Para cuando Estaré haciendo La transformación Y entonces Ahí Estoy emocionada Quiero Quiero ya Porque vean Su antes Y su después Porque va a estar Súper bonito Quiero verlo Quiero verlo Exacto Es una señora Que de hecho Llegó hace poco Entonces De Colombia Entonces como que Tú sabes Cuando uno llega A un país así Como que necesita Alguito Para que se anime Entonces Cuando llegas A un congelador Exacto Entonces Va a estar muy bonito Y así que Los invito a que sigan Una beauty list Aesthetics ¿Dónde es que Queda ubicado Y el número De teléfono En el 920 De Wilson Avenue Y nuestro Número de teléfono Es 647 185 9788 Si quieren hacer Una ¿Y cuál es La página La social media Easter egg Es beauty list Aesthetics spa Ok Ok En facebook También está ubicado En facebook También estamos Como beauty list Alex Pues muchísimas Es que ahí está Alex Es un amigo Que también Toca espectacular Los instrumentos Bueno Y está También está En un grupo De vallenato Ah bueno A ver si No quiere venir A nuestro Talent show Entonces yo le tengo Estos de tiempo A Alex Alex Me enamoré Quiero aprovechar También para enviarle Un saludo A mi familia Que me están viendo Y a Sebastián De industry Hertz Que es donde Tengo mi spa También Así que Todos cordialmente Invitados Si necesitan Un cortecito Así Excelente Es súper bueno Lo garantizo 100% Van a amar Su corte Así que Queda ahí mismo En donde tengo El spa Así que Un solo combo Cabello Facial De todo De todo Hay que meternos Antes de navidad Hay que consentirnos Chicas Pues se acabó El programa Aquí Sé que nos las Podemos seguir Pero ya se nos Acabó El tiempo Gracias Carly Castañeda Fue un placer Tenerte Como siempre Gracias a la Familia Frequency Que siempre Me han invitado También he hablado Con otros hosts Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te agradezco Bastante 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 Y a tu grupo Yambeque Yambeque Pilas pues Para esta fiesta Ocho de diciembre Va a estar Va a estar súper buena Va a estar súper buena Todos invitados Y también Liz Liz Lizcano Muchísimas gracias Por ser patrocinadora Oficial de este programa Te agradezco bastante Ya saben Si la necesitan Gracias a ti Por la oportunidad David Y por siempre estar ahí Apoyando a los latinos A que no echen para atrás Al contrario Todo para adelante Como el elefante Todo para adelante Como el elefante Lograr los sueños Si es posible Cuesta Pero se puede Así que Es mejor lento Pero seguro Sigamos cosiendo bikini Sigamos bailando Y sigamos poniendo Bella la gente Carajo Así que ya saben Mi gente Muchísimas gracias A la promotora Dreamhouse Al señor Carlos González Ya saben que si quieren una casa En Colombia La quieren comprar Ya saben que su número Es el 647-857-2937 Lo pueden encontrar Allá en el 3085 Un Ontario Allá en Mississauga Y también a mi patrocinadora Que la tengo aquí A mi derecha Beauty Lease Spa En Estérix Se la encuentran En el 920 De Wilson Avenue West Y ya saben que su número Es el 647-785-9788 Ya saben mi gente Que unidos somos más fuertes Los queremos mucho Y nos vemos este martes Este martes Muy buenas Los quiero mucho Así 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 Ay Ay Mira mi amigo Me acaba de decir Supiste que me robaron todo Y se sacó ese Que tenía muchos instrumentos O sea que se sacó ese Todas la quieren probar Lo que no saben es que Que risco Gracias.